muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros y esto no es el gta ni nada eso es simplemente un vídeo para enseñaros una una serie de trucos que hay en google en youtube y un trucazo que tengo de los spinners en primer lugar quería saludar a estas diez personas que aparece aquí en la pantalla que son las diez primeras personas que publicaron algo en el vídeo anterior no me digáis oye saluda mami no yo saludo a los diez primeros que comenten en los vídeos así que ya una vez puesto aquí los diez nombres vamos a pasar primero a unos trucos de la página de google aquí aquí por ejemplo si queréis si tenéis música en youtube o sea una música que aparece por ejemplo en mis vídeos que decía vosotros qué canción es esa lo primero tenéis aplicaciones gratuitas para el móvil para el celular que se llama chazan y entonces ahí pues simplemente pasáis el programa sobre la canción y os dice que música es pero si no queréis pasar por ahí pues simplemente podéis poner una página web que se llama es muy rara el nombre pero bueno es así www.muma.sh vale me acaba de poner que no existe vale es que me equivocado y a ver creo que solamente a ver así si es sin h sin h yo que le he puesto aquí el h porque me ha salido de los juegos ponéis muma.sh sin la h o sea muma.sh sin la h vale aquí aparece una página web que os dais de alta si queréis y aquí ponéis en un enlace de vídeo que yo voy a buscar uno por ejemplo voy a ir a mi canal y aquí en vídeos ponemos por ejemplo este de ayudando el último que tengo ayudando a conseguir rp pulsáis aquí por le dais a control c vais a la página web le dais control v le dais a estar y esto comienza un escaneo del vídeo y te va diciendo las canciones que aparecen en el vídeo todos los títulos y todo o sea aquí aparece un escaneo aquí aquí ya podéis ver que desde el minuto cero hasta el que sea aparece la primera canción que es la de la de la intro aquí aparece otra canción que es la que yo pongo de los ovnis y todo eso para siempre la musiquita y bueno poquito a poco van apareciendo aquí canciones desde la del vídeo que vosotros escaneis vale ese en primer lugar es el de la página web después hay otro que si queréis descargar los vídeos hay muchísimas muchísimas páginas web distintas pero aquí hay una muy fácil que simplemente aquí en el vídeo este por ejemplo pulsáis sobre la línea de comando justo aquí delante de la palabra youtube o sea ponéis 3 w punto y justo ahí después del punto colocáis la ss colocáis dos s le dais a intro y aparece una página web para descargar el vídeo simplemente le dais a descargar la aplicación no aquí no aquí no porque si lo deis aquí os dice que os suscribáis aquí le dais para pagar o sea hay una forma de descargar gratis que es dándole aquí a descarga de vídeos con el navegador le dais aquí aparece aquí para descargar pulsáis y aquí ya veis que aparece guardar archivo así que es muy fácil así ya se descarga en mp4 el vídeo ese es el truco para descargar vídeo vale es muy sencillo como podéis ver es muy fácil bueno pues ya tenemos lo de la música tenemos lo del vídeo y tenemos por aquí por aquí por aquí una forma nueva de ver en la página de youtube que también os podéis apuntar que es www.youtube.com barra tv aquí podéis ver como canal de televisión o algo así o vídeos en plan cadena de televisión aquí también tenéis que vincular vuestra página de youtube si la tenéis si no pues nada yo la tengo vinculada como podéis ver aquí está el tato motero aquí tenéis para ver vídeos de videojuegos música si queréis ver música solo veis vídeos musicales están así divididos entretenimiento tecnología vídeos de comida le dais a comida y veis vídeos de cacharros de comidas y cosas pues esto es una forma nueva de ver de ver los vídeos están clasificados por noticias comedias tendencias fíjemos así es más fácil si os apetece ver vídeos de comida pues pues sale comida y veis vídeos de comida no tenéis que pulsar sea que poner los nombres de los vídeos que aparecen todos del tiro así que chavales ya tenemos eso aquí tenemos también los trucos de google también tengo trucos de youtube pero lo vamos a dar para final porque son los mejores trucos de google por ejemplo aquí ponemos la palabra do de barrel roll ¿vale? pulsamos intro y ya veréis el resultado que hace ah bueno perdón 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 a ver si se me pasa la gana espera esta do a barrel roll en google si vale pues porque creo que lo he escrito mal ¿no? como siempre ¿no? si barrel es con una sola L si es que estoy en la parra vale dude barrel roll pulsáis intro pulsáis intro clic 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 voy a empezar otra vez a ver no sé que habrá pasado ahora pero bueno de todas formas vosotros ponéis el dude barrel roll aquí en en todo y ya veréis el efecto que hace de todas formas aquí hay otro truco más que ponéis atari mire ya sale atari break out pero lo ponéis en imágenes ¿vale? le dais imágenes y aquí pues sale el juego este del arcanoid que se llamaba antiguamente para jugar si hemos ido el ratón para los lados pues colocáis en la trayectoria de la bola y jugáis o sea esta este juego jugábamos pues seguramente todos vuestros padres y yo por supuesto porque yo tengo la edad de vuestros padres y mucho más así que aquí como podéis ver pues uy ya se ha puesto súper rápido aquí podéis jugar a esto podéis quitar la musiquita que está arriba en el centro o hacer pausa que no sé si me da tiempo hacer pausa antes de que me baten así que chavales este es el truco del del arcanoid a ver ahí va bien y podéis compartir también vuestra puntuación en el google plus y otro juego más otro juego más que tenemos por aquí es el 3 en raya yo sé que es muy antiguo y estas cosas hay una forma de ganar siempre os voy a decir el truco a ver si eso se quita bueno se ha quedado ahí le damos a reiniciar partida si colocáis vosotros en el centro y la otra persona no coloca en las esquinas coloca así digamos en el centro siempre hay una forma de ganar que es colocando tú colocas en una esquina ahora ahora este te cierra aquí como podéis ver y ahora colocando aquí o te cierra aquí o te cierra aquí o sea ya estoy seguro el 3 en raya o sea lo voy a repetir lo voy a repetir colocáis en el centro si no coloca en las esquinas ya habéis ganado porque vosotros colocáis en una esquina al lado de su círculo ellos nos cierran aquí y al colocar ya aquí o te cierra aquí o te cierra aquí o sea es uno de los dos sitios y ya en el otro sitio colocáis vosotros o sea es la única es la forma de ganar la única forma que hay de ganar ya digo que colocar en el centro y si él no coloca en las esquinas ya la partida la tenéis ganada vale pues ese es el juego del 3 en raya así que ahora vamos a pasar a los trucos de youtube que es la verdad que son una pasada así que chavales aquí estamos en el en el youtube en mi canal de youtube y bueno el primer truco es una pasada colocáis aquí en la búsqueda use the force loop o sea usa la fuerza la fuerza loop pulsáis así si se ve si se ve mirad que pasada como se mueven las cosas de un lado para otro está tela de chulo está chulísima me encanta es un trucazo muy bueno y bueno como esto ahora no se para bueno y además todo funciona o sea vosotros pulsáis en inicio funciona inicio perfectamente todo va vale aquí ya se para bueno pues chavales vamos a pasar al siguiente truco que es colocando aquí en búsqueda lo borramos y ponemos 2g meme le damos a 2 meme o como se quiere pronunciar y se pone todo de colores como podéis ver tela de chulo le damos a mi canal todo se queda del mismo color o sea me refiero que se queda activado el color aquí en los lados y está yo no creo que está tela guapo la letra así en en más grande pues es el truco en 2g meme o dos men como queráis pronunciarlo y pasamos al siguiente truco que es el el que más me gusta a mí bueno el del dude for es el más chulo pero este es que me gusta por la musiquita que tiene es una música que que se se grabó se grabó no se se puso de moda hace mucho tiempo en el que la gente bailaba a lo loco bailaba lo hacía haciendo tonterías y cosas y y bueno aquí han hecho una especie de homenaje en la aquí en la página de youtube que que les voy a enseñar ahora mismo tenéis que colocar do the harlem chase aquí está do the harlem chase pulsáis y ahora aparece una musiquita aquí que estáis escuchando voy a callarme y todo todo se mueve todo baila esta tela de guapo me encanta y más se ha mezclado con el con el con el truco anterior de del de los colores y y bueno pues ya está este es el el último truco que tengo espero que que os hayan gustado los trucos vamos a pasar al al truco de los spinners pero yo yo quería decir antes que ahora en verano me está costando más trabajo grabar vale porque mis amigos están de vacaciones y bueno yo también estoy un poco más con la familia en la playita y esas cosas en fin yo sé que vosotros estáis de vacaciones que estáis aburrido queréis ver vídeos yo si queréis lo que sí puedo hacer que me cuesta menos trabajo es hacer directos de playstation 4 del gta tengo juegos de miedo que puedo hacer directos si queréis que son acojorantes de da un miedo terrible pero de todas formas a mí me gusta más las carritas de gta de playstation 4 en el que ayudamos a conseguir nivel y dinero a los amigos que tienen menos yo tengo una cuenta en play 4 que me traspasó perfectamente y nada chavales vamos a pasar ahora al truco del spinner como nota final y después de esto ya grabaré algo en la playstation 3 vale que tengo por ahí pensado que os tengo un poquito abandonado la verdad y bueno pues nada vamos a pasar al truco al trucazo es un trucazo del spinner para padres que se han gastado 15 euros 20 euros en sus hijos para comprar un spinner de esos que no ha sido para nada además de esa vuelta yo no sé cómo os gusta esa cosa la verdad es que yo creo que a vosotros os gusta lo que sea que esté de moda os da igual lo que sea mientras esté de moda os gusta así que chavales nos vemos en un momentito bueno chavales pues aquí tenemos el truco del spinner es un trucazo nunca antes visto en youtube ni en ninguna parte es el truco del spinner para padres que se arrepienten de haberse gastado un solo euro es una máquina que lo único que hace es dar vueltas es una chorrada si por lo menos hicieron un masaje o algo pero es que no hace nada así que chavales aquí os voy a poner el trucazo del spinner para padres arrepentidos de haberse gastado un pastón en esta chorrada que lo único que hace es esto es dar vueltas no hace nada más así que estad atentos padres que os habéis gastado el dinero en esta tontería aquí tenéis el trucazo lo que hacéis primero es hacer lo único que hace esto o sea lo giráis y cuando estéis girando hacéis esto así que ese es el truco es un trucazo seguro que os encanta lo tiráis a la basura y a tomar por culo ese cacharro porque seguramente dentro de un mes o menos esa habrá pasado de moda y no le gusta a nadie porque es que solamente da vueltas y ya está es que yo la verdad es que no le veo sentido ninguno a eso así que chavales espero que os haya gustado el vídeo de los trucos de google, youtube y del spinner y nos vemos en el siguiente vídeo no encuentro el spinner o la basura no encuentro el spinner ¡Suscríbete al canal!